Servicio Nacional de Áreas Protegidas El Parque Nacional Noel Kent Mercado fue creado el 28 de junio de 1979. Su objetivo de creación es de conservar la biodiversidad en una zona de encuentro de tres grandes grupos biogeográficos, como la selva húmeda amazónica, el bosque seco chiquitano y las sábanas del cerrado. Tiene una gran diversidad de hábitats, riqueza de especies y posee espectaculares cataratas, grandes lagunas en la zona baja y bahías del río Ítenez. Y un importante porcentaje de especies registradas en Bolivia, por ejemplo, el 49% de especies de mamíferos, 44% de aves, 35% de reptiles, 25% de anfibios y 48% de especies de peces en Bolivia. El Parque Nacional Noel Kent Mercado, el año 2000, fue declarado como Patrimonio Natural de la Humanidad.